... Bueno, surge esto como un homenaje de los dos parlamentos de Río Negro y Nuquén, junto con la Universidad de Comahue, el año pasado, para recordar los 40 años del fallecimiento, del asesinato de Rodolfo Walsh, para homenajear su figura, y sobre todo, la vida de este gran argentino, que el 24 de marzo del año 77, fue asesinado por la dictadura militar, por fuerzas represivas, cuando él hace pública una carta, su último texto, en donde denuncia las circunstancias que se vivían en Argentina, el plan represivo, el plan económico, todo lo que iba a significar eso para la Argentina, que lamentablemente se cumplió tal cual él lo anticipaba en ese texto, y porque además es un escritor patagónico, es un escritor renegrino, que nació en la gran isla de Chulichuel, en Lamarque, porque nos vincula, nos une, así que bueno, porque además es fundador de un género en la literatura argentina, es decir, argumentos había muchísimos y encontramos que el año pasado justamente se cumplían 40 años del asesinato de Walsh, y que de alguna manera teníamos que rendirle un homenaje y de esa manera, en un convenio que hicimos entre las dos legislaturas y la universidad, logramos este concurso que felizmente ya ha terminado en esta etapa de selección de los ganadores, y nos queda ahora simplemente editar el libro con los trabajos que han sido premiados, y también con la selección de algunos trabajos que no resultaron premiados, pero que seguramente van a... que tienen los méritos suficientes como para comprender parte de este libro que vamos a editar.